Y ahora le damos la bienvenida al licenciado Luis Carpio, presidente del Colegio de Quinesiólogos de Río Cuarto. Luis, bienvenido. Hola, buen día, muchas gracias. Y ya estamos promediando el primer año de tu gestión, ¿no? Ya se fue el primer, más, se fue. Estamos cerquita a cumplir el primer año de gestión. Bien. Y muy importante el rol del Colegio de Quinesiólogos, según lo que yo he visto a través de todo este tiempo que ustedes nos acompañan en el programa. Es importante la relación con los colegas quinesiólogos y también de guía hacia la comunidad, ¿no? Sí, sí, es un trabajo bastante grande, bastante amplio el que se nos presenta porque, bueno, aparte de estar haciendo gestiones para los colegas en todo lo que compete a la profesión y demás, también es una parte muy importante poder brindar a la comunidad muchos datos que ayudan a que la gente, el paciente, no caiga en falsos profesionales. Es un trabajo que también está haciendo. Sí, aparte hay actividades que son, las tienen que realizar quinesiólogos y especializados, como por ejemplo, hace unos días entrevistábamos a las quinesiólogas especializadas en cáncer, ¿no? El ayudar a una mujer a recuperar su calidad de vida después de una intervención quirúrgica mamaria. Exactamente, gracias a Dios que, bueno, que se está súper especializando todo, cada vez hay más especialidades y gente que se tiene que capacitar, profesionales que se tienen que capacitar para cada accionar dentro del área de la salud, ¿no? Antes era impensable pensar que, bueno, que le podría corresponder a un kinesiólogo el tema, por ejemplo, que hablabas vos, o el hecho, por ejemplo, de todo lo que es la psicoprofilaxis del parto. Antes era un trabajo que lo hacían las parteras, o gente que estaba capacitada por médico, era idónea, ayudaba, nada más. Bueno, eso se fue perfeccionando, se fue haciendo cada vez más científico y, bueno, por suerte ahora hay profesionales que se dedican exclusivamente a esos casos, por ejemplo. O, por ejemplo, el drenaje linfático, ¿no? El drenaje linfático, sí. Y los peligros, sí, los realiza una persona que no está debidamente formada. En los consultorios es muy común de que lleguen pacientes que han sido atendidos por personas no formadas, inclusive por no profesionales. Claro, no kinesiólogos. Claro, entonces, y con problemas muy serios y a veces irreversibles. Entonces, bueno, es una tarea importante que el kinesiólogo esté bien capacitado para que el paciente pueda tener buenos resultados en los tratamientos. Sí, y hablando de capacitación de los profesionales kinesiólogos, mucha actividad se llevó a cabo este año, ¿no? Muchísima actividad. Fue, digamos, uno de los pilares en los que se trabajó este año dentro de la comisión la capacitación. Tuvimos una gran variedad de temas donde se trajo a profesionales supercapacitados de la ciudad de Córdoba, de Buenos Aires y de otros lugares para que, bueno, cada vez estén mejor formados los profesionales locales. Y lo importante, por lo menos lo que he visto a través de los profesionales que ustedes han traído de afuera y han visitado el programa, que se abrió también las charlas informativas a la comunidad en general y en forma gratuita. Exactamente, sí. Hemos tratado de llevar a la comunidad y ha tenido amplia difusión a través de tu programa, de otros medios radiales, de la televisión, del diario local, el hecho de que se daban esas charlas hacia la comunidad para que, bueno, estén bien informados y sepan, digamos, los alcances de los tratamientos. Sí, sí, me estoy acordando en este momento, por ejemplo, del tratamiento que yo lo desconocía, que un kinesiólogo puede ayudar a superar las cicatrices de la piel, ¿no? Que trajeron ustedes gente especializada, que se dieron charlas abiertas a la comunidad, se evaluaron casos... Sí, 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 sí. Hubo toda una semana dedicada, que se llamó la semana de la cicatriz, donde hubo ponencias, exposiciones por parte de colegas muy bien formados y hacia la comunidad, inclusive, todo lo que era la evaluación de cada uno de los pacientes que iban en forma voluntaria para tratar de orientarlos y darles el mejor consejo posible para que tengan un buen resultado y no les afecten tarde. Luis, ya promediando el primer año de tu gestión, quedan dos años más, ¿cómo evaluás el saldo de este primer año? Indudablemente, bueno, que positivo, positivo porque uno estando adentro se da cuenta de tantas cosas que hay para trabajar, ¿no? Somos pocos en la comisión, en la Junta Ejecutiva de la Regional y bueno, todos con muy buena predisposición estamos tratando de abarcar todas las áreas posibles donde vemos que hay deficiencias. Por supuesto, queda mucho por trabajar y siempre hay temas donde tenemos que ir haciendo hincapié, muchas veces nos vamos dedicando a las urgencias, pero es bastante positivo en el hecho de que, bueno, como decías vos, en la cuestión de los cursos, en la capacitación, hemos trabajado mucho en la acción social, también hacia los colegas, tratando de brindarle mayores beneficios, inclusive trabajando con el Colegio Profesional de Córdoba, donde se logran muchos beneficios para los colegas a nivel local, por ejemplo, convenios que se han hecho con el Jockey Club de acá, con convenios con asesores letrados que van a ayudar en situaciones especiales, a colegas, ¿no es cierto? Y bueno, con las obras sociales, que es un punto bastante importante, es una lucha ardua, esto de estar tratando de actualizar y mejorar los aranceles, en pos de que, bueno, sean los tratamientos bien arancelados y se pague lo que realmente tiene que cobrar un profesional que esté bien capacitado, ¿no? Aparte de eso, bueno, hay una serie de trabajos contra el intrusismo, como hablábamos recién, hay un gran trabajo que se está haciendo con gente del centro cívico en lo que respecta a la Defensoría del Consumidor. Todo esto tratando de combatir el intrusismo que, bueno, es algo tremendo, sí, hay muchos lugares, inclusive, que ofrecen una rápida salida laboral sin tener en cuenta que esté bien capacitado o que sea, o sea, de las incumbencias que tiene lo que ellos están ofreciendo, que están invadiendo un campo que está totalmente vedado por la ley y que le corresponde a los kinesiólogos exclusivamente. Bien, bien, Luis. Bueno, y para finalizar, agradecer, agradecerte al Colegio de Kinesiólogos que nos hayan acompañado todo este año. Nosotros también estamos promediando, Panini, tu salud va de abril a noviembre, así que este es el penúltimo programa. Agradecer la presencia de ustedes que nos han informado sobre etapas de la salud en las que el kinesiólogo interviene que desconocíamos y que nos sirve muchísimo para mejorar la calidad de vida. Así que, bueno, esperamos contar con la presencia de ustedes el año próximo también. Bueno, agradecerte mucho, Panina, esta posibilidad. Y, bueno, ojalá que el año que viene podamos estar nuevamente acompañando al programa que es muy bueno para los kinesiólogos y para la comunidad en general. Bien, Luis. Preguntarte, consultarte, que nos reiteres, ¿cómo hace la gente para comunicarse, para contactarse con el Colegio de Kinesiólogos de Río Cuatro? Sí, es importante que la gente, que los pacientes, digamos, ante cualquier duda que tengan, que recurran a la regional, donde se les informará como corresponde. Y el teléfono es 462-0152. Y la dirección es calle Ituzangó, 741. Ahí funciona la regional, que con todo gusto le van a evacuar las dudas que tengan. Licenciado Luis Carpio, presidente del Colegio de Kinesiólogos de Río Cuarto. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a vos, Anina.